Copeuch presenta Salud Financiera Junto con el permiso de circulación, cada mes de marzo es obligación contratar el SOAP, seguro obligatorio de accidentes personales que cubre los gastos médicos o muerte accidental derivados de un daño a terceros en un accidente de tránsito en el que se ve involucrado el vehículo asegurado. No se pierda este tema de salud financiera a continuación. Junto en casa estamos junto a Luis Balmacea, el gerente de seguros de Copeuch. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Hola Claudio, muchas gracias a ti por la invitación. Oye Luis, vamos a hablar de un seguro que las personas ya cuando se empiece a acercar marzo ahí se preocupan por tenerlo, se llama SOAP. Partir por entender qué es SOAP y qué tipo de seguro es este, ¿no? Correcto, bueno, este es uno de los temas que hay que ver en marzo dentro de varios y específicamente el SOAP es un seguro obligatorio de accidentes personales, ¿ya? Básicamente este seguro es, como su nombre lo dice, obligatorio, es exigido por la ley de tránsito y también por la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF. Entonces es un seguro obligatorio y que este seguro en fondo es un requisito que nos permite transitar por nuestro país libremente y que básicamente le entrega cobertura a las personas en caso de tener alguna lesión o muerte a consecuencia probablemente de un accidente que pueda participar un vehículo asegurado. Correcto. ¿Por qué es importante tenerlo? ¿Por qué es importante que yo tenga el SOAP? Porque es exigible, se exige, pero mucha gente dice, pero ¿para qué si tengo seguro automotriz? Claro, bueno, ahí primero que todo porque el seguro, este SOAP es condición para poder obtener el permiso de circulación. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es que este seguro es muy importante porque nos garantiza la atención médica tanto al conductor como a las personas que puedan ser transportadas en el vehículo o terceras personas incluso que puedan ser afectadas por algún accidente automovilístico. Entonces, es muy importante y a diferencia del seguro automotriz que tú me comentabas común y corriente este es un seguro obligatorio, el otro es un seguro voluntario, este seguro SOAP cubre a las personas que están involucradas en un accidente automovilístico en el cual se ha involucrado un auto cubierto por este seguro y el otro seguro cubre los daños materiales. El SOAP cubre a las personas involucradas y el seguro de auto tradicional o el voluntario cubre los daños materiales del vehículo. Correcto. ¿Cuál es la cobertura de este seguro obligatorio? Este seguro obligatorio tiene coberturas estándar. Todos los SOAP tienen las mismas coberturas y son cuatro que son muerte, incapacidad permanente, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial y gastos médicos. Ya, ya. Ahora, esto tiene un cierto tope, tiene un cierto momento asegurado, ¿no? Exactamente. Para muerte tiene una cobertura de 300 UF, para incapacidad permanente total, 300 UF, para incapacidad permanente parcial, 200 UF y para gastos médicos, 300 UF. Como te decía, esto es absolutamente estándar en el mercado porque es obligatorio y esto es lo que se exige. Por lo tanto, no hay diferencia, no hay alguna compañía que cubra algo distinto a eso, que cubra algo distinto a eso. Correcto. En el caso de producirse un accidente, dos preguntas. Una, ¿cuál es el plazo para cobrar este SOAP en caso de accidente? Y la segunda, te la dejo de posada al tiro, es cuando los gastos médicos o los gastos de tratamiento, hospitalización, lo que sea, sobrepasan este monto, la persona, ¿no es cierto?, que tiene contratado el seguro, tiene que obviamente recurrir a sus fondos para cubrir el accidente en el que fue parte, digamos. Exactamente. Bueno, a ver, voy a partir por la segunda pregunta. Efectivamente, los gastos médicos cubiertos tienen un tope de 300 UF. Claro. Y es importante que uno sepa que la primera cobertura es del SOAP. Lo primero que, el primer ente que entra a cubrir este gasto es el SOAP. Cuando yo ya supero esto, tengo que involucrar a mi prestador médico, a la ISAPRE o a FONASA, y luego de eso viene la cobertura de los seguros adicionales complementarios. Ese es el orden... Como se ejecutan. Como se ejecutan, exactamente. Nosotros tenemos un plazo que es un año desde ocurrido el accidente para poder hacer la denuncia. Entonces, aquí puede haber un accidente muy grave que involucre tiempos importantes. Por eso es que existe este plazo. Es importante que no supere el año desde producido el accidente, el riesgo puntual. Correcto. Oye, entiendo que es un seguro obligatorio que tiene beneficios para las personas. Por supuesto, porque ni uno lo quiera o no, se accidenta. Lo primero que necesita es apoyo desde el área médica, ¿no es cierto? Y cubrir gastos que a veces son muy altos. Sé que ustedes en Copebuch, como institución financiera, tienen un montón de productos y servicios para ayudar a las personas. Y uno de estos es justamente el SOAP. Si nos podrías contar para nuestra audiencia, para el público que nos sigue y que obviamente entiende mucho de este apoyo que tenemos con Copebuch en todo lo que es financiero, en salud financiera. ¿Cómo llegar a esto a través de Copebuch? Sí, mira. Efectivamente, nosotros como Copebuch estamos siempre preocupados de generar inclusión financiera en nuestros socios. Entendiendo por inclusión financiera el acceso tanto a crédito, a ahorro, a medios de pago y, por cierto, a seguro. Y dentro de los ámbitos de cobertura que tenemos nosotros, está el SOAP. Y es un producto que ustedes pueden, que nuestros socios y el público en general, lo pueden encontrar en la página de Copebuch. Lo estamos distribuyendo a través de manera remota, ¿cierto? En www.copebuch.cl, en el apartado de productos. Ahí encuentran el SOAP. En simples pasos se puede contratar. Y efectivamente tenemos ya por segundo año consecutivo una importante oferta y un importante atractivo para nuestros socios. Ah, bueno. Exacto. Pero considerando que el mes de marzo viene muy, muy complejo, hay muchos gastos que enfrentar, nosotros a los socios que paguen su seguro obligatorio de accidentes personales con medio de pago Copebuch, tienen acceso a un valor menor que al que está de lista y es de 4.990 pesos. Ah, buenísimo. Si no lo contratan con medio de pago, también es un muy buen precio, 6.290 pesos está el precio del seguro para el 2023. Así que invitamos a todos nuestros socios a visitar la página, a los clientes y los socios también, a acercarse a la página, a hacerse socio y poder acceder a través de los medios de pago de Copebuch a este descuento que peso a peso suman para lo importante que es en términos de gasto el mes de marzo. Todos sabemos que se viene con todo. Y aquí una recomendación adicional es a informarse muy bien, a tomar la decisión oportunamente, porque no nos puede pasar que estemos no cubiertos con este seguro. Es importante, insisto, para sacar el permiso de circulación y porque un seguro, como todos, muy noble, además. Absolutamente. Entonces, la invitación es para todas las personas que están viendo nuestro programa, a meterse a copebuch.cl, buscar el swap, entonces, poder inscribirse y así también ver la cantidad de ayuda que tiene Copebuch como institución financiera para apoyar a las personas. Una tremenda institución que tiene como meta ahí ayudar a que usted viva mejor, que esté más tranquilo, que el peso esté financiero. Pero muchas cosas, de repente, usted lo puede ordenar, lo puede armar bien, con gente que es experta en este tema. Así que, muchísimas gracias, como siempre, Luis, por tu orientación. Estoy seguro que le ha servido a muchísima gente tu consejo. Muchas gracias a ti por invitarnos a este espacio tan interesante de conversación. Muchas gracias. Feliz. Que tengas una buena jornada. Gracias, Luis. Igualmente. Muchas gracias. Excelentes consejos nos entregó hoy día Luis Balmacea, gerente de seguros de Copebuch, en este segmento de salud financiera. Si usted quiere volver a ver estos segmentos, ver estos consejos sobre salud y calidad de vida, le recomendamos visitar nuestra página web www.mundodec.com Hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes.